Bienvenidos a un nuevo informe de Zona Básquet, clínica de revalida de entrenadores para lo que ha sido este fin de semana. Enrique Tolcachier, Luciano Saborido y también Pablo Genja fueron los disertantes en lo que ha sido este gran fin de semana a nivel basquetbolístico. Enrique Tolcachier nos habla y nos cuenta de cómo es dar estas charlas y también del nivel de la Liga Mendocina de Básquet. Luciano Saborido nos cuenta cómo está el 3x3 a nivel nacional y también a nivel internacional. Antes que nada, bienvenido a San Luis. ¿Cómo estamos con esta charla que está dando por acá por San Luis? Muy contento, muy feliz de volver a San Luis después de un largo tiempo y encontrarme con muchos amigos. Y bueno, poder un poco compartir, porque uno no viene a enseñar solamente, sino compartir los conocimientos un poco, intercambiar un poco con los entrenadores del lugar, algunos conceptos sobre algunos temas que siempre son interesantes, refrescas. Lo llevo al ámbito de la Liga Mendocina. Leo, he ido a ver algunos partidos, muchos americanos, muy buen nivel. Sí, sí, está en una competencia bien estructurada, fuerte, competitiva, en donde hay muchas paridas. Ya terminó la primera rueda y realmente entre los primeros ocho equipos hay dos puntos de diferencia, tres puntos de diferencia. Está muy competitivo y muy interesante y por supuesto que el trabajero ha fortalecido un poco la competencia interna y el interés por la misma. ¿Qué se puede hacer en Cuyo, usted que está viviendo en Mendoza, para que crezca el Vázquez? Lo importante es que cada federación desarrolle su competencia local, su competencia provincial y después, bueno, tratar de poblar de equipo del federal, por lo menos, que haya más interés de los equipos de la región para poder federal, para que no haya tanto costo de viaje, de traslado y Cuyo pueda tener una competencia en una primera fase bien regionalizada de equipo en el federal. Creo que sería una buena participación, una buena presencia de equipo en la región. Muchas gracias. Revenido a San Luis y a Zona Vázquez y, bueno, capacitación de tres puertes también. Sí, bueno, primero saludo a todos los juntanos. Gracias por la invitación a toda la provincia de San Luis. Hemos venido a difundir lo que es nuestra actividad, nuestra disciplina, lo que es el 3x3, el nuevo deporte, y a compartir el conocimiento para que el desarrollo de la actividad en la provincia prospera. Bien, hablabas y decías que esta es la nueva modalidad. ¿Esto es lo que se viene a futuro también? Es, a ver, es un nuevo deporte, tomémoslo como tal, que usa de base el básquetbol, que tiene otra dinámica, que tiene otros elementos, que tiene, como decía, otra dinámica de juego y que, por ende, genera un montón de nuevas oportunidades para un montón de nuevos actores, más jugadores. No le quita nada al básquet convencional, sino que suma para más jugadores, más entrenadores, más árbitros especialistas de esta disciplina, que pueden excindirse del básquetbol, sin quitarle, simplemente sumándole. Y creo que lugares tan organizados como está San Luis, son ideales para que la disciplina tenga el vuelo y el crecimiento que tiene que tener. ¿Y qué le dirías a los chicos y a los grandes, que por ahí también pueden hacerlo? Mirá, nosotros, yo justo ayer lo comentaba, estamos formateados de una manera, venimos ya formateados con ciertas estructuras. Y esto rompe con todo eso. Que no tengan miedo, que se atrevan, que prueben, que lo van a disfrutar, que es una gran ola nueva de un montón de actividades deportivas que se vienen en distintas, el breaking, el skate, el beach handball, hay un montón de un universo nuevo de deporte que se atrevan y no tengan miedo, que les va a gustar, lo van a disfrutar mucho. Gracias, Luisiano. No, por favor, gracias a vos. Gracias.